Porque esto no sería posible con todo el apoyo también de la estructura de los compañeros de los secretarios de las diferentes dependencias, donde les pedimos encarecidamente el apoyo con el gobernador y el gobernador me dio la indicación que se nos apoyara y por eso nos estamos desplegando todas las secretarías. Quiero agradecerles a mis compañeros secretarios por apoyarme, por apoyar este programa, el programa del señor gobernador del gobierno del estado y reconocer. Quiero de verdad, no tengo con qué agradecerle a todos y cada uno de los integrantes, porque hasta la señora de intendencia se pone a hacer despensas desde eso. La verdad es que no es el secretario, es el equipo de trabajo que tenemos detrás. De verdad quiero reconocerles, quiero agradecerles y no tengo con qué pagarles todo lo que están haciendo por la gente de Morelos. Muchas gracias.